El Hospital Central Antonio María Pineda de Marquisimeto se cae a pedazos. Quienes asisten a este centro de salud denuncian que hay varias áreas inoperativas y una gran escasez de medicinas, insumos y personal. Aseguran que el servicio de agudos tiene ya tres años cerrado. En sala de parto es variable, es variable. En sala de parto la semana pasada estaban pidiendo todo para parir, con excepción de compresas y creo que gasas. Nada más. Todo lo demás lo tenía que llevar la parturienta. Por su parte, familiares de los pacientes agregaron que en el cuarto piso del hospital las lámparas no sirven, por lo que el personal de salud debe alumbrarse con las luces de los teléfonos. Solo funciona un baño y un lavamanos, que además se le bota el agua. La semana pasada se fue la luz. No entró a funcionar la planta eléctrica que nosotros dejamos perfectamente funcionando. Una paciente que estaban operando y que no le funcionó el electrocauterio, que trabaja con corriente normal, no le funcionaron otras cuestiones que son eléctricas, que no funcionaron. Total, la paciente, esa fue una de las causas que la paciente falleciera. Los hospitales en Venezuela siguen en franco deterioro y el régimen de Nicolás Maduro no hace nada por solucionar esta grave situación.